Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y nos trasladamos ahora hacia el interior de la provincia del Chaco, donde lamentablemente algunas zonas justamente de nuestro interior son las más afectadas debido a las intensas lluvias y precipitaciones que se vienen dando ya desde la semana pasada. En este sentido, estas imágenes se han grabado y se han compartido justamente con la producción de Noticiero 9 Federal y Diario 21 hace pocas horas nada más. Tenebrosa tormenta en los frentones. Esto ocurrió en esa localidad. El temporal provocó grandes daños y además inundaciones. En las últimas horas se conocieron las imágenes del temporal que azotó a la zona de los frentones. Inmensas nubes de color gris oscuro, de formas extrañas además, y con actividad eléctrica se aproximaban a la localidad alrededor de las 19 horas de este domingo. La tormenta fue tal, con caída de granizo de gran tamaño incluido, que generó la voladura de techo en una vivienda. Además, se registraron inundaciones tras la caída de alrededor de 140 milímetros en pocas horas. El gobernador Jorge Capitanich dialogó este domingo con intendentas de los frentones, Judith Gómez y de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, localidades afectadas por un fuerte temporal de granizo que ocasionó destrozos durante la jornada para relevar la situación en ambas localidades y disponer la ayuda necesaria en forma directa. Asimismo, mediante las redes sociales, los vecinos piden colaboración para algunas familias que tuvieron inconvenientes en la caída de paredes de sus casas. El municipio, en tanto, solicita reducir la circulación por las calles y transitar con la debida precaución solo en caso de ser necesario. Nos encontramos trabajando ya que los daños ocasionados por la tormenta fueron muchos, aportaron desde la comuna, asegurando que seguirán asistiendo a cada familia damnificada. Reiteramos, estas imágenes enviadas a la producción de Noticiero Nuevo Federal han sido captadas y grabadas en las últimas horas con un frente de tormenta bastante importante en la localidad de Los Frentones.